Hola, bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática ofrecida por la editorial Adventista Sá Feliz y grabada aquí en la Iglesia de la Universidad Adventista de San Pablo, UNASP. Comenzamos un nuevo trimestre de estudio y el tema general de la lección de este trimestre es En el Crisol con Cristo. El tema de esta primera lección, la primera semana, es El Crisol del Pastor y estaremos estudiando aquí el maravilloso Salmo 23. Imagínate que estaremos aquí aprendiendo durante toda la semana cómo el Señor nos guía, nos cuida, nos guarda en cada momento. El versículo para memorizar esta semana es el versículo 3, Salmo 23, versículo 3, que dice Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Este Salmo, el Salmo 23, es seguramente el más querido de los 150 Salmos del Salterio Bíblico y posiblemente el capítulo más conocido de la Biblia. El gran predicador bautista, Charles Spurgeon, lo llamó a este Salmo la perla de los Salmos. Es el famoso Salmo del Pastor. Algunos prefieren llamarlo el Salmo de la oveja, porque es la oveja, el salmista, la que se expresa así Jehová es mi Pastor, nada me faltará. El Salmo de la oveja. Quizás sea el texto más versátil de toda la Biblia. Puedes utilizarlo en bodas, en funerales, en bautizos, en graduaciones. San Agustín, el famoso padre de la iglesia, declaró que este es el Salmo de los mártires. En la Biblia, los hijos de Dios son llamados ovejas aproximadamente dos mil veces. El enfoque de este Salmo es la dirección y el cuidado del Pastor para sus ovejas durante un viaje difícil. La lección de esta semana nos ayudará a entender cómo Dios nos guía en nuestro camino y cómo nos cuida en los momentos difíciles de la vida. La presencia y la dirección de Dios en nuestras vidas no significa que todo vaya a ir bien todo el tiempo. Eso se puede ver en este Salmo. Yo sé que muchas personas que me ven ahora están en este momento pasando por dificultades, pruebas. Lo que no debes olvidar es que Dios es tu Pastor y que Él está llevando tu vida a un destino seguro. Y estoy seguro de que en los momentos más duros de la vida es cuando más aprendemos y crecemos espiritualmente. La lección de esta semana seguramente será una bendición, especialmente para los que están pasando por pruebas y dificultades en la vida. No te pierdas ni un solo día de estudio aquí con nosotros. El título de la lección del domingo es Una guía para el viaje, el Pastor. El texto bíblico de hoy es el Salmo 23, versículo 1, lo más conocido de todos. La relación de Dios con su pueblo se representa a menudo con la metáfora, la figura de un pastor. Eso se retrata en la perspectiva de otros escritores bíblicos también. El profeta Jeremías, por ejemplo, expresa las palabras de Dios afirmando que Él mismo, el Señor, reunirá a sus ovejas de todos los lugares y levantará pastores para apacentarlas. Jeremías, capítulo 23. El profeta Ezequiel, igualmente, expresa prácticamente la misma idea, que Jehová reunirá a sus ovejas dispersas para apacentarlas. Capítulo 34 de Ezequiel. En el Evangelio de Juan, el mismo Jesús se presenta como el buen pastor que conoce y guía a sus ovejas. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dos frases poderosas y muy significativas. La primera, Jehová es mi pastor. La palabra Jehová es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Significa, yo soy el que soy. Este nombre se repite más de cuatro mil veces en las páginas del Antiguo Testamento. Este nombre se refiere principalmente a la intemporalidad de Dios, por un lado, y a su autosuficiencia, por otro. La autosuficiencia de Dios significa que Dios no necesita nada. Él no necesita la sabiduría de nadie, porque tiene toda la sabiduría en sí mismo. Él no necesita poder, porque es todopoderoso. No necesita ser adorado, ayudado o servido. Tampoco tiene que rendir cuentas a nadie. Él solo responde ante sí mismo. Muy bien, la segunda frase dice, nada me faltará. Sabemos que las ovejas son animales muy dependientes. Abandonadas a sí mismas, las ovejas carecen de todo. Son los animales más indefensos de la naturaleza. Pero si pertenecemos a aquel que es autosuficiente, inagotable y totalmente inalterable en el tiempo, no nos faltará nada. Él es suficiente para todas las cosas y nos proveerá para nuestras necesidades. Otra forma de entender ese texto es así. Jehová es mi pastor. Él no me faltará. Qué extraordinario, ¿no? El título de la lección del lunes es Sitios en el trayecto. El texto de hoy es Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23, versículo 3. Fíjate que Dios nos guía por sendas de la justicia o de justicia. No por mis sendas, por mis caminos. Muchas veces queremos que Dios bendiga nuestros planes, nuestros pasos y nuestros caminos. Cuando lo correcto sería pedirle que nos guíe en sus planes, en sus pasos y en sus caminos. Es muy peligroso querer que todos nuestros planes sean los mismos planes de Dios. Este riesgo es aún mayor cuando se trata de cosas espirituales. Ahora, ¿por qué los caminos por los que Dios nos guía se llaman sendas de justicia? O, en otra traducción, caminos rectos, por cuatro razones. Primero, porque son caminos que llevan al destino correcto, que es la casa del pastor. Segundo, porque nos mantiene en armonía con la persona adecuada, que es el propio pastor. Tercero, porque nos preparan para ser personas íntegras, semejantes al pastor. Y cuarto, porque nos dan el testimonio adecuado. Ser como el pastor, semejante al pastor, glorifica su nombre. Pero es importante recordar que, aunque sean caminos de justicia, sendas de justicia, no significa que sean caminos fáciles. El viaje no es solo un tramo que hay que recorrer. También es una escuela, una formación, una preparación. Dios utiliza sus caminos para prepararnos para el destino. Llegar al destino sin estar preparado para ello, no soluciona muchas cosas. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Nos está preparando para un destino. Todo lo que hemos pasado aquí, finalmente quedará atrás. Es solo un proceso hacia lo que es realmente importante, que es el destino final. El título de la lección del martes es Desvío Inesperado 1, el valle. ¿Qué es el valle de sombra de muerte? Incluso parece haber aquí una paradoja, una contradicción. Primero el salmista dice, guíame por sendas de justicia. Luego menciona un valle de sombra de muerte. ¿Cómo puede haber un valle de sombra de muerte en las sendas de justicia? Lo que tenemos que entender es que el camino de Dios, tú lo sabes, ¿no? Es un camino estrecho, con piedras y espinas, pero es el único camino que lleva a la salvación. Esta tarde, justo antes de empezar esta grabación, yo he recibido un mensaje de un querido amigo que está en el hospital en este momento, en un estado muy grave. Yo fui a visitarlo ayer y hoy él me envía un mensaje así. El valle de sombra de muerte es oscuro, triste, frío y sombrío. Alguien que está ahí viviendo justamente el valle de sombra de muerte. Y yo le contesté algo así. Pero es en el valle de sombra de muerte donde el Señor nos conduce. Después del valle, Él nos hará sentar en una mesa llena, harta. Entonces veremos que el valle no fue nada comparado con lo que nos espera al otro lado. Esta fue mi respuesta. Es importante saber que el valle de sombra de muerte es el camino seguro de Dios para nosotros. Tanto como los delicados pastos que se mencionan anteriormente en el Salmo, que se encuentran ahí junto a las aguas de reposo. El valle de sombra de muerte también hace parte del camino de Dios. En otras palabras, la vida cristiana no es siempre tranquila, ni como se dice, una experiencia en la cumbre de la montaña todo el tiempo. No, Dios también nos da valles, pero es en los valles con sus pruebas y peligros donde desarrollamos nuestro carácter. No lo olvides. El título de la lección del miércoles es Desvío inesperado 2, la mesa preparada. El texto de hoy es el Salmo 23, versículo 5, que dice, ¿Tienes enemigos? ¿Quiénes son tus angustiadores? Imagino que puedes pensar ahora en aquellas personas que han intentado o intentan hacerte daño, aquellas personas que quieren tu mal. Nuestra tendencia o sentimiento natural es el de la ira y la venganza. ¿No es así? A menudo, incluso para revestir nuestros malos sentimientos de una apariente santidad, llegamos a desejar que la mano del Señor pese sobre esta persona. Es una manera de dar una apariencia piadosa a nuestros malos sentimientos. Nuestros enemigos también están en una esfera espiritual, además de las personas humanas. El diablo y los ángeles caídos, que intentan constantemente destruirnos, son nuestros enemigos. Cuando el salmista dice, Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El salmista se refiere aquí a cómo Dios nos honra o nos honrará frente a nuestros enemigos. En este verso, la figura cambia de Jehová como pastor a Jehová como anfitrión. Sentarse a la mesa con una comida abundante y ser ungido con aceite como un invitado importante, es una condición de gran honor. Eso es lo que Dios hará con todos sus hijos fieles. Como Jehová es el anfitrión, la presencia de los enemigos, del salmista en este caso, no es una amenaza para él. Él está bajo la protección y el cuidado de Jehová. Ahí hay un tono de ironía incluso, según algunos eruditos. El salmista recuerda a sus enemigos que ellos no pueden hacerle daño porque él está en la presencia del pastor divino. Piensa en ello. En la presencia de Dios seremos honrados y victoriosos. El que está en la presencia de Dios no se deja llevar por sentimientos de ira o venganza. Así que confía en Dios y Dios te honrará al final. Por lo tanto, no te desanimes, no te rindas, no cedas. Dios está contigo. El título de la lección del jueves es Una promesa segura para el viaje. Y el texto de hoy es el Salmo 23, versículo 6, que dice Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. La idea del texto original sería más o menos así. La bondad y el amor inagotables de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. Nunca estarás fuera del alcance del amor de Dios porque el amor de Dios es inagotable. Te perseguirá todo el tiempo. La experiencia del pasado y el regocijo del presente han dado lugar entonces a la magnífica expresión de confianza en el futuro, aquí en el versículo 6 que estamos considerando. Cuando él dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmo 23 describe la vida como una peregrinación. Y en este verso final, el salmista llega con razón al objetivo final de la vida, que es la casa de Dios. Todos anhelamos tener un hogar, pero nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera casa no está aquí en este mundo. Es el hogar que el mismo Señor, nuestro buen pastor, fue a preparar para nosotros. Voy a preparar lugar para vosotros, dijo Jesús. Y si me fuere y os preparare el hogar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Que Dios te bendiga ricamente en este viaje con Jesús. Y por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y comparte este vídeo con tus amigos. ¿Has notado que comenzando en esta semana tenemos un nuevo canal para los vídeos en español? Así que suscríbete a este nuevo canal para recibir a través de YouTube los vídeos diarios de nuestro estudio de la Palabra de Dios. Un gran abrazo y hasta mañana. Adiós. Adiós.